En el capítulo 11 nos cita algunos ejemplos de hombres y mujeres de fe, entre ellas nos cita el ejemplo de Noé en el verso 7 diciendo Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oiga esto, con temor y con temblor preparó el arca en que su casa se salvase Necesito detenerme aquí, Noé recibe una palabra de Dios y el Señor le dice a Noé, mira Noé, va a caer un diluvio en la tierra Acuérdense que cuando el Señor le da esta palabra a Noé, no llovía en la tierra, lo que caía era un rocío que mojaba la tierra Nadie había visto lluvia, pero el Señor le habla a Noé, me dice, va a llover, prepárame una arca para que cuando caiga el diluvio, tú y tu familia estén a salvo Yo me imagino que en el momento de Noé comenzara a preparar aquella arca, todo el mundo se reía de él Sí, porque nadie había visto lluvia, y él hablando de alguien que nadie había visto provocaba risa Tú sabes que hay cosas que Dios te va a decir a ti, que así como hay gente que no la va a entender, otros se van a reír Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hay momentos donde Dios le dice a ti cosas que parecen locas O por ejemplo, a Sara en el Antiguo Testamento, el Señor le dice acá acerca de Sara y de la relación de ellos Que iba a tener en ellos, ellos iban a tener una simiente llamada Isaar Y que de ellos el Señor iba a sacar reyes y naciones Dice la palabra que Sara servió Porque ella no lo creyó ¿Alguien está aquí? No hay momentos donde hay gente que se va a burlar literalmente de lo que Dios te ha dicho a ti Por la burla de ellos no te pares Por la burla de ellos no te frenes Y el que te queda dado, déjate que se burle Pero cuando ellos vean tu milagro Van a tener que alegrarse contigo ¿Alguien aquí me diga? Noé preparó el arca por fe Y dice que por la fe Noé comenzó a trabajar en base a la palabra que Dios le había dicho Sin haber visto nada ¿Tú sabes cuál es el mejor regalo que tú le puedes dejar a tu hijo? Que él vea tu fe ¿Tú sabes cuál es el mejor tesoro y la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos? Que ellos quieran imitar tu vida en fe Porque se le puede terminar el dinero Y si le queda la fe Ellos van a estar bien Porque se le pueden ir de lado todos los amigos Pero si le queda Cristo Ellos van a estar bien La gente que está aquí hoy salga con la idea De que tu mejor te ha dado para tu casa Es una vida de fe Que distingue tu familia Y haga que después que tú no estés Ellos quieran buscar al Dios que tú le serviste Si tú lo crees Dile gloria a Dios ahora ¡Aleluya! Noé dice la palabra del Señor Que edificó casa por fe Para su familia Y hoy yo vengo a decirte El libro de Mandejo capítulo 7 Verso 24 dice De modo Que el que oye mi palabra Y las hace hablando Jesús Yo le voy a comparar A un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Vinieron ríos Soplaron vientos Y la casa No se cayó Te voy a decir algo Y esto que voy a decir Lo voy a decir con mucha seguridad Y siento que Que debo de ser bien explícita Mira Cuando tú edificas tu vida Sobre un humano Quiero que usted me preste al menos Sobre todo porque veo que mi mayor público hoy Son las mujeres Las mujeres tenemos tendencia A edificar todo lo que somos Sobre el marido Sobre un hombre Y te voy a decir una cosa Ese es el compañero de vida Que Dios te regaló ¡Qué bueno! Pero tú tienes que estar Tanto arraigada la ropa Que aunque se vaya de tu vida Quien se vaya Tú permanezas De bien ¿Hay alguien que está aquí Que diga Lo que a Dios? Te voy a decir una cosa Hay gente que está diciendo Que se le rompió la vida Cuando se le fumó mano del agua Entonces cuando tú edificas Lo que eres Sobre lo que te hacía sentir un hombre Tú solamente te mantienes de pie Hasta que el hombre está ahí Y cuando el hombre se va Por eso es que hay hombres Que lo dicen así mismo Esa mujer me la amaba Porque yo estoy con ella Digo No Yo vine a mí Digo que te queda De la rocha del círculo Y te digo lo que pasa Cuando tú te aferras a Dios Ay, 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 ay Dios va a hacer Que aunque se vaya Quien se vaya Tú permanezcas firme Y todo el que apostaba Tu ruina Va a tener que verte Y decir Wow, yo pensaba Que si iba a caer Pero mira la de pie Yo pensaba Que no iba a poder soportar Pero mira ¿Dónde está? Dale una mano A alguien Y dile a Dios Que es el que nos sufre Da un aplauso fuerte A Dios Ahora De modo Que si algún Que se quise Ay, ay, ay Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Antes yo podía vivir Una vida cerrada De una mano Pero después Se conocía a Cristo Me di cuenta Que Él y yo Somos Mayoría Déjame decirte eso El único que puede llegar A ti Y llegar En vacío De tu vida De tal modo Que aunque tú No tengas ropa Para entrenar Tú te sientas feliz Díganme si ustedes Lo saben Es Jesucristo Cuando estábamos En el mundo Teníamos que estar Todo el tiempo Entrenando Con unos peinados Ostentosos Ahora a veces Tú no tienes Ni siquiera Cosas nuevas Y parece Un modelo De lo de Pero diría Que te queda Al lado De sentarte Al lado De una figura Hoy Díselo rápido Y el Cristo Me llega De su gracia Porque De la gente El Cristo Me llega De su gracia Dice el Señor La gracia mía Contigo Es más que suficiente Y déjame Detenerme aquí Porque me revela Dios Que hay gente Que se fueron Por un tiempo De tu vida Y Dios Permitió Que se fueran Para repararlos Y ahora Dios Lo va a traer En una nueva versión Aquí Y ellos Van a tener Que reconocer La mujer Y el hombre De Dios Que tú eres Habrá alguien Aquí que diga Yo no creo Aleluya Dice Dios Mil gracias Está contigo Mil gracias Es la que hace Mire le voy a decir Una cosa Yo conozco mujeres Y conozco hombres También Que gastan En un solo traje Hasta mil dólares Y conozco gente Con gracia Que se van A una tienda Que hay en los Estados Unidos Que se llama Sarnation Army Ustedes la conocen Donde ahí Todo es de segunda Y de tercera Y ellos se compran El traje De cinco dólares Y se lo ponen Pero encima Del traje Tienen La gracia Y le pasa Por el lado El que tiene El traje De mil dólares Y luego El que tiene De cinco Con la gracia Y al que tiene La gracia Le dicen ¿Y qué es lo que tiene Que te rincha Tanto? Yo no sé Si tú sabes Que sobre ti Hay un brillo Que te lo da La gracia Y eso es lo que hace Que a ti Te vaya bien Donde a otros Le va mal Y eso es lo que hace Que aunque haya momentos Que tú te debilites Vuelvas otra vez Y todos los que quisieron Celebrar Con tierro Dile al que me ha dado Sin duda Es este vestido De lujo por ahí Dile al que se devuelva Que la rueda Se levantó Que estoy de pie Que Dios me viva A dar vida Que tengo Sogracia Que Sogracia Me sostiene Dame un aplauso Fue el que adiós En esta hora ¡Adi Lola! Diga conmigo Estoy edificando Sobre la gracia Otro ejemplo Que nos pone El libro de Hebreos Capítulo 11 Es el de Moisés Diciendo que Moisés Dejó a Egipto Óigame No teniendo No teniendo Perdón A la ira del rey Porque se sostuvo Como mirando Al invisible Otra vez dice Por la fe Moisés Dejó ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Egipto No teniendo A la ira del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Hay unos elementos Aquí que no puedo Dejar de mencionar Número uno Dice que por la fe Por la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Moisés Dejó a Egipto Necesito detenerme aquí Esto no te va a gustar mucho Pero Mira el que te queda al lado Es que te predique ¿Qué fue lo que Moisés Despejó? Egipto Te voy a decir una cosa La vida nueva en Cristo Va a demandar Que tú dejes La vida vieja De Egipto ¿Te puedo decir la verdad? Hay una que quiere Vivir en Egipto Y vivir en la vida nueva De Cristo Al mismo tiempo Y no se puede Ay la tiene Pero Hermana Chópe ahí No se puede Díganme que te gana No se puede Porque lo que pasa Es que en Egipto Tú hablabas Un idioma distinto Al idioma Que tienes que hablar En Egipto Tú te relacionabas Con gente Diferente A la que Dios Quiere que tú Te relacionabas Por eso Cuando tú decides Enmar en una vida De rectitud Hacia Dios Hay cosas Que se van a tener Que convertir contigo Incluyendo tu celular Dile que te queda Al lado tu celular Va a tener que cambiar contigo Dile que a tu vecino Cuentón No va a tener que cambiar contigo Porque el problema Es que yo Espérate Déjame decirte Yo he visto gente Que sale de Egipto Pero Egipto No sale de ellos Ay, ay, ay Dile que te queda Al lado de Egipto ¿Egipto salió de ti? Por la fe Moisés Salió de Egipto Y le digo a Egipto Mira Egipto Tú no tienes nada Conmigo Y yo no tengo Nada contigo Oye bien Lo que te voy a decir Hay gente aquí hoy Que el enemigo Antes hacía con ellos Lo que le daba la gana Que le primía Cuando quería deprimirte Te ponía a colizarte Cuando él le daba la gana Te ponía a drogarte A hacer ruguería Y hechicería Cuando él quería Ahora es al revés No, tú me digas Que te quedas al lado Yo soy otro Y que nació Yo no vivo en Egipto Yo no salí de Egipto Ya yo no soy La misma persona Habrá alguien Que le pueda dar Un aplauso fuerte A Dios aquí Habla, habla Moisés salió De Egipto Y no temió A la ira Del faraón Miren Egipto Bíblicamente Simboliza el mundo El faraón Simboliza Satanás El que nos tenía Atados Antes de llegar Al Señor ¿Estamos bien? Perfecto Cada vez que Satanás Pierde una vida Es una pérdida Para él La Biblia dice Que cuando el espíritu Inmundo Sale del hombre Anda por lugares Secos Buscando reposo Y cuando no lo haya Dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La encuentra Adornada Barrida Cuidada ¿Sabe por qué? Porque antes Yo siento a Dios aquí El que vivía en tu casa No era Dios Eran cosas que Te controlaban Para llevarte A la destrucción Y yo me voy a declarar Que toda secuela Que quede de eso Hoy queda Rota Yo me voy a declarar Que todo Recibo de eso Que todavía Quede Hoy se rompe Hoy se quiebra Hoy hay vacinas Que salen limpias Totalmente Y este retiro Si tú lo crees Dar un aplauso Fuerte a Dios Aleluya Y dice la palabra Que cada vez Que una alma Llega al Señor Y le dice al Señor ¿Sabes qué? Yo quiero vivir una vida De acuerdo a tu voluntad Ahora para ti ¿Cuánto le han dicho así Al Señor? Esa es una pérdida Para esas ganas Entonces él se aila Y comienza a hacerte De guerra Déjame detenerme aquí Porque yo vine A enseñarte esto La guerra Que tú sientes Cuando tú comienzas A hacer la voluntad Del Señor Es una guerra Que no es con gente A veces el enemigo Va a usar la gente Que tú más amas La gente de tu casa Busca lo que siempre hace Pero ¿Por qué de tu casa? Porque él sabe Que si usa gente Lejos de ti No va a tener efecto A ti te va a doler Que sean tus hijos Que sea tu mujer Que sea tu esposo Y él lo sabe Entonces tu guerra No es con la gente Es con lo que está detrás Entonces pastora ¿Cómo es esto? Porque yo no entiendo Ya que soy libre El Señor vive en mí ¿Por qué el delito Me tiene que hacer guerra? Porque acuérdate que Eso es en ti Que el Señor vive Pero todavía Hay gente de tu casa Que necesita La liberación Que tú tuviste Entonces el que no es libre Todavía el enemigo Tiene acceso a él Y para hacerte guerra Vino va a usar a ellos Pero no lo mires a ellos Como tus enemigos Ellos son víctimas Mira Ora por ellos Y dile Señor La revelación Que tú traíces a mi vida Tráela a la vida de ellos El cambio Que tú traíces a mi vida Tráelo a la vida de ellos No dejes de orar Por tu familia Sabes que yo siento A Dios aquí Me dice el Espíritu Santo Que hay gente En este lugar Que tiene de amistades Con su familia Desde hace años Dale testimonio Del cambio Que Jesucristo Ha hecho contigo Y aunque el problema No haya tenido Tu causa No haya sido por causa No haya sido por causa tuya Ve dale testimonio Y si tú eres el que Tiene que pedirle perdón Ve pídele perdón Porque tú vas a predicar Un mensaje con eso Si tú le crees Dar un aplauso fuerte A Dios Aleluya Pero la guerra está En que Monsés Sabe de Egipto No le teme A la ira Del faraón Cuando Dios Te saca del mundo Hay un faraón Enomadísimo Pero oigo Quien te dice No le temas A esa ira Porque mira Resistir al diablo Ay, 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 ay Resistir al diablo Y él oirá De vosotros Hay alguien aquí Que ya ha resistido Y Dios le dice El Dios Está a punto de correr Va a tener que correr En este día Sigue resistiendo Sigue resistiendo Dar un aplauso Más fuerte al Señor Aleluya Díganlo No voy a temer No, díganlo más fuerte No voy a temer El último ejemplo Que tengo aquí Oiga esto Por la fe Muchos Les dije que muchos Hombres y mujeres Se mencionan En el capítulo 11 Pero esto Me llamó la atención Porque dicen Por la fe Muchos Sacaron fuerza De debilidad Diga conmigo Wow Diga otra vez Wow Por la fe Muchos Sacaron fuerza De debilidad Pero esto es como Una paradoja Pastora Porque como se puede Sacar fuerza De debilidad Te voy a decir Como La Biblia dice Oiga esto Que en una ocasión Pablo ora Y le pide al Señor Que le quite un Alijón Que tiene la carne Y que el Señor Le dice Bástate En una iglesia Porque mi poder Se perfecciona En tu Debilidad Tú sabes Tú sabes Por qué Este Dios Se perfecciona En tu Debilidad Porque cuando Tú tienes Una debilidad Y tú llamas A Dios Él se pone Y se posiciona En el centro De tu debilidad Y ya no eres Tú Ahora es Dios Operando Directamente A través de ti Necesito Decirte esto Hay mujeres Aquí que hoy Se van Diciéndole al Espíritu Santo Dame gracias Para ser una buena madre Dame gracias Para ser una buena esposa Hay hombres aquí Que han dicho Hoy Señor Yo necesito Tu gracia Para poder Producir Más de lo que Producco En lo que Tú te sientes Insuficiente Llama a Dios Para que se posicione Hallelujah Y oiga esto ¿Cómo entonces Podemos nosotros Sacar fuerza De debilidad Y hoy Dios Te dice De cualquiera Que sea tu debilidad Yo voy a sacar Fortaleza ¿Ustedes no se han dado cuenta Que los mayores niveles De orden Llegan después De un desorden? ¿Se han dado cuenta? Que para que las cosas Se arreglen A veces primero Se tienen que desordenar Porque es del desorden Que sale el orden Y por eso Es que cada vez Que Dios Está preparado Para traer Un nuevo nivel De orden A tu vida Primero Él descompone Cosas Y para Dios Establecer El orden De él Va a descomponer El orden Tuyo Por eso Que hay gente Que a veces Dice Pero por qué Me está yendo así Si yo le estoy sirviendo A Dios Y yo estoy tratando De agradarle Aleluya No es que te está yendo mal Es que Dios Está desbarajando Tu orden Para establecer El orden De él ¿Alguien está aquí De la espera? ¿Alguien está aquí De la espera?